La atención personalizada de los trabajadores del hotel. Muy bien ubicado, justo al lado de los campos elíseos. Además muy buenos restaurantes por la zona, y si vais de compras un sitio ideal. Tampoco os podéis perder ir a la pastelería Laduré. Hubieran atendido y respondido mi comentarios acerca de la app en la que me ubicaron ya que reserve una app familiar, y me dieron una app para personas con capacidades diferentes. El baño resulta de lo más incómodo. Es un hotel de precio alto y 5 estrellas. Buena ubicación. Es un hotel muy confortable y su personal muy agradable. Habitaciones amplias con camas cómodas y vallos muy limpios. El desayuno muy adecuado. Es un hotel muy acogedor. Que nos despertó una alarma de seguridad de incendio a las 5 AM. Estábamos muy preocupados de qué pasaba. La ubicación es muy buena. Cera al arco del triunfo y la zona de shopping más importante de París. El hotel es A1. El ascensor un poco lento. La ubicación es muy buena. Cera al arco del triunfo y la zona de shopping más importante. Gracias por ver el video.